¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es la liana del alma, la Añahuasca. El domingo, no solo música, en Telecinco. Pon en tu móvil del Pita Pita Tel y sigue el dictado de tu espíritu. Envía tono pita y tu marca, politono pita o sonitono pita. ¿Te gustaría acabar con todos los problemas que supone cortar con tus tijeras de siempre? ¿Tela que se atasca? ¿Manos doloridas? Descubre las tijeras Smart, la forma más fácil y rápida de cortar gran variedad de materiales. Piel, papel, plástico, seda e incluso dos capas de tela vaquera. Las tijeras Smart son muy ligeras y cómodas de utilizar. Solo tienes que pulsar el botón de encendido, apretar y empezarán a cortar a gran velocidad. Y lo que es mejor, si dijas de apretar se paran automáticamente. Además, sus hojas están protegidas, lo que las hace muy seguras para toda la familia. Son totalmente inalámbricas y aptas para personas diestras y zurdas. Recuerda, solo hay que pulsar el botón y conseguirás cortes limpios y rápidos en un gran número de tejidos y materiales. Además, recibirás totalmente gratis una máquina de coser portátil con 5 mini bobinas de hilo y eje extensor para que también puedas utilizar las bobinas normales. Y dos agujas extra con sus enhebradores. Pero eso no es todo. También te ofrecemos un fantástico quitapelusas y un kit reparador de botones con 150 repuestos, 20 botones y unas pequeñas tijeras de viaje. Consigue las tijeras eléctricas Smart, la máquina de coser, el quitapelusas y el reparador de botones en esta oferta espectacular por solo 39 euros. Llama ahora y pide tus nuevas tijeras Smart. Puedes pagar contrarreembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del Corte Inglés. ¿Quieres conocer gente? ¿Quieres hacer nuevos amigos? Llama ahora y liga. 806-5179-79. O si lo prefieres, envía la palabra amigos al 7273 y liga con la gente más divertida de toda España. ¿Quieres conocer chicas de todo tipo? ¿A qué esperas? Manda el mensaje lío al 5099 y alucinarás con nosotras. Somos simpáticas y tenemos ganas de divertirnos. Solo nos faltas tú. Te esperamos. Mensaje lío al 5099. Te prometo que no nos olvidarás. Atrévete a pedir los poemas más cachondos y atrevidos con el nombre de la persona que quieras. Envía poema XXX y su nombre al... 777 Lo intentas, lo intentas y lo intentas. Pero parece que por mucho que te esfuerces, todo sigue igual, sin cambios. Hasta ahora. Soy actriz de televisión y siempre estoy en el punto de mira, por lo que es fundamental mantenerme siempre en buena forma. Pero también soy madre y... Sé lo difícil que es recuperar la forma de antes del embarazo. Así que he pensado que lo mejor es compartir el secreto que salvó mi carrera con el ritmo de vida que llevo. Y el secreto es un sorprendente aparato de última generación llamado Aveswim. Por fin llega un método para transformar tu cuerpo y conseguir ese vientre liso y firme y ese contorno bien definido con los que siempre has soñado. Y en solo dos semanas. ¡Prepárate! ¡Ponte en marcha! Es tan fácil como sentarte y desprenderte de esos kilos de más con un sencillo balanceo de piernas en tu Aveswim. Lo último en sistemas para definir la figura y los abdominales. Conseguirás lucir ese ansiado vientre plano con cinco minutos al día de ejercicio. El secreto radica en la tecnología por la que gracias a un deslizamiento vertical se contraen los abdominales de abajo arriba. Su diseño te coloca en una posición vertical y perpendicular al suelo. Con esta posición natural y las extremidades expandidas se consigue un movimiento que hace que el músculo se flexione y se estire con un único ejercicio. Al aislar los músculos abdominales de abajo arriba se consigue estirar la zona lumbar al mismo tiempo. Y al contrario que con otros ejercicios abdominales, los exámenes realizados para estudiar la activación muscular durante el ejercicio prueban que no se ejerce ninguna presión o tensión dañina en la zona lumbar con Aveswim. Así se llega a los abdominales externos, los internos, los oblicuos, mientras fortaleces la zona lumbar a la vez con un único y revolucionario aparato. Te sientas y te balanceas así de fácil. Y esas no son las únicas ventajas de la tecnología del deslizamiento vertical. Aveswim puede aumentar la intensidad del ejercicio con solo variar la posición del cuerpo en el asiento. Ya seas principiante o un consumado atleta profesional, podrás seguir un plan de ejercicios personalizado que te mantendrá siempre en perfecta forma. Con Aveswim tendrás seis aparatos en uno. Y podrás beneficiarte de las mismas ventajas que obtendrías con uno de esos aparatos grandes y costosos que tienen en los gimnasios. Todos recogidos en un único e innovador Aveswim. El aparato de ejercicios diseñado para dar resultados de forma rápida. Aveswim se ajusta para adaptarse a tu altura con un único movimiento y su ligero diseño le permite plegarse en segundos, haciéndolo compacto y fácil de guardar. Este asombroso aparato tiene un precio de mercado de 99 euros y lo ofrecemos a través de este canal con una oferta exclusiva para la televisión. Si nos llamas ahora puedes obtener el aparato de ejercicios abdominales Aveswim y el sistema para moldear tu cuerpo que tiene un valor de 99 euros por el increíble precio de 59,95 euros. Ahora solo hay que sentarse para empezar a desprenderse de esos kilos de más mediante un sencillo balanceo de piernas en tu Aveswim. Conseguirás esos firmes abdominales con los que siempre has soñado con 5 minutos al día. Llama ahora para conseguir tu Aveswim por el increíble precio de solo 59,95 euros. No esperes más para lucir unos abdominales fuertes y lisos con Aveswim. Llama ahora. Nuestras teleoperadoras te atenderán en este momento. Ahora tengo mejor figura que nunca. Y cualquiera puede conseguir unos resultados espectaculares. Es la respuesta a tus plegarias. Es fácil, es rápido y funciona. Ahora te ofrecemos la oportunidad de hacerte con Aveswim para que puedas cambiar tu figura en solo dos semanas. Por fin llega un método para transformar tu cuerpo y conseguir ese vientre liso y firme y ese contorno bien definido con los que siempre has soñado. Y en solo dos semanas. Prepárate, ponte en marcha. Es tan fácil como sentarte y desprenderte de esos kilos de más con un sencillo balanceo de piernas en tu Aveswim. Lo último en sistemas para definir la figura y los abdominales. Conseguirás lucir ese ansiado vientre plano con 5 minutos al día de ejercicio. Atletas de talla mundial, modelos de portadas de fitness, actrices reconocidas han hecho uso de esta tecnología para estar en forma y esculpir unos abdominales fuertes y lisos. Recibirás el sistema Aveswim al completo en tu domicilio con el aparato de ejercicios Aveswim totalmente ensamblado y todos sus componentes incluidos. El suave asiento forrado antideslizamientos y un consistente armazón de acero. Todo se reduce a esto. Tienes la posibilidad de cambiar tu figura de una vez. ¿A qué estás esperando? Por fin puedes despedirte de tus michelines de una vez por todas y conseguir la mejor figura de tu vida con el sistema Aveswim. Si nos llamas ahora puedes obtener el aparato de ejercicios abdominales Aveswim y el sistema para moldear tu cuerpo que tiene un valor de 99 euros por el increíble precio de 59,95 euros. Ahorras 39 euros. No esperes más para lucir unos abdominales fuertes y lisos con Aveswim. Llama ahora. Nuestras teleoperadoras te atenderán en este momento. Puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del Corte Inglés. ¿Quieres conocer gente? ¿Quieres hacer nuevos amigos? Llama ahora y liga. 806-5179-79. O si lo prefieres envía la palabra amigos al 7273 y liga con la gente más divertida de toda España. La Fórmula 1 emociona. Siguiente circuito. Húngaro Rí. Fernando Alonso ya sabe lo que es ganar en esta pista y con el permiso de Schumacher intentará revalidarlo. Gran premio de Hungría de Fórmula 1. Atención. Atención. Mañana a la una y media de la tarde, Fernando a por su segundo gran premio. Telecinco. Muy buenas noches. Es una semana muy bonita, llena de cambios importantes. Hay una luna nueva en el día 16, en el signo de Leo, y luego hay un aspecto astrológico que favorece los amores rebeldes, originales y bonitos. Vamos a ver... No, un momentito. ¿Quieren ustedes conocer qué le deparan los astros para mañana? Pues me envían un mensaje al 5500 desde su móvil escribiéndome su signo del Zodíaco y recibirán mi respuesta inmediatamente. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el ranking. A ver cuáles son los signos de la suerte, los signos afortunados. Leo Capricornio, Libra y el signo de Virgo. Esos son los signos de la suerte. Leo, muchísimas felicidades. El cambio de luna tiene lugar en tu signo y te ayuda a renovarte. Y ahora es el momento de cambiar de imagen. Capricornio, esta luna nueva te ayuda a transformarte interiormente. Tus prioridades van a cambiar y verás la vida de distintos colores. Una cosa, que puedes recibir una herencia, que a lo mejor es un poquito complicadilla de cobrarla, pero bueno, si luego la cobras... Libra, este cambio de luna te deja sin energía y muy sensible, pero también tendrás intuiciones valiosísimas. Que te vienen nuevos amigos. En el puesto número 4, el signo de Virgo. El cambio de luna te ayuda a dar un cambio también a tu imagen y a la forma de concebir el mundo. Así que ahora es el momento de buscar nuevos rumbos. Aries, esta luna, en tu casa 5, es la casa de la suerte, favorece el éxito, el amor, los hijos. Si quieres tener un hijo, ahora es el momento de centrarlo porque va a salir un niño maravilloso. Sagitario, la luna tiene lugar en tu casa 9 y favorece los viajes, que es lo que a ti te gusta, y todos los cambios profesionales que realices. De acuerdo, Sagitario, todos los cambios profesionales que realices. En el lugar mágico, en el puesto número 7, Géminis. Esta luna te ayuda a reflexionar hacia dónde quieres conducir tu vida, pero la suerte va a aparecer a lo largo de la semana. En el puesto número 8, el signo de Piscis. Esta luna, en tu casa 6, te puede alertar de algún problema de salud que no había dado la cara para que tú puedas sanarlo. Scorpio, el cambio de luna favorece el éxito en todo lo que emprendas, lo único la envidia de la gente. Tauro, esta luna te va a ayudar a solucionar los problemas que en estos momentos tienes. En el puesto número 11, Acuario. Esta luna la tienes enfrente de ti y puede hacer que baje la energía. Es un buen momento para uniones y bodas. Y por último, tú, Cáncer, que esta luna te trae posibilidades de cambios y debes meditarlo mucho, porque ahora mismo estás como muy bajito de energía. Lo único que Venus, como está en tu signo, favorece todo lo que tiene que ver con el amor. Y quizá, pues que la vida va a ser más fácil para ti, Cáncer. Que están ustedes con algún problema, algún problema de amor o con alguno de sus hijos o familiares. Recuerden este teléfono porque en el 806-526-526 hay un equipo de profesionales muy buenos que desde hace muchos años les estamos ayudando para que puedan ustedes solucionar esos problemas que no les permiten ser felices. Y así, este verano, pues van a tener un verano diferente que no van a olvidar nunca. Durexision, asombrosamente fáciles de poner. Compruébalo.